de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Con nosotros la tarde de hoy, también miembro de la dirección de Podemos. Bienvenido. Muchas gracias, María. Bien, me gustaría conversar la tarde de hoy con usted respecto a lo que es las condiciones que hoy tenemos en el caso de Citgo y las nuevas decisiones respecto a la posibilidad de liquidar esta empresa y decisiones que han tomado desde quienes han asumido esta directiva en juntas ad hoc de quizá en algún punto declararse en quiebra. Para evitar lograr que se tomen estos activos. Bueno, lo primero que hay que decir es que Citgo es un complejo refinador, quizás uno de los más importantes que tiene el país fuera del territorio venezolano. Alguna gente habla de que está valorada en 9, 10, 1.000 millones de dólares. Yo soy de los que cree que Citgo vale muchísimo más que eso. Citgo puede estar por sobre los 40.000 millones de dólares. Si los comparas con alguna refinería, pues la refinería más moderna que se acaba de hacer, Dos Bocas, por ejemplo, en México, apenas con 350.000 barriles día, vale 16.000 millones de dólares. Citgo que tiene una capacidad superior a los 800.000 barriles, está en el mercado energético más importante, quizás del mundo, en Estados Unidos, y que si uno lo ata a algún campo petrolero de Venezuela, debe pasar fácilmente esos 40.000 millones de dólares. Lo que se pretende hacer con el remate de las acciones no es más que un robo vil y descarado contra el pueblo venezolano, contra la nación y contra todos los venezolanos. Lo que ha hecho esta Junta ATHOT, que ha administrado a Cigo, es imperdonable. O sea, ellos deben tener ahorita cerca de los 5.000 o 6.000 millones de dólares en ganancias. Es irracional y solamente se justifica si tenían una decisión premeditada, que no hayan llegado a un arreglo con Ocofili, perdón, con Cristalet, que apenas nos está demandando por 1.200 millones de dólares. Las ofertas que han recibido todos los supuestos acreedores de esto, incluyendo Cristalet, que la nación no le debe un dólar, no han llegado ni siquiera a los 10.000 millones de dólares. O sea, que lo que van a hacer es prácticamente repartirse la propiedad de Cigo a precio de gallina flaca, como se dice en Venezuela. Casos como el de Conoco o el de Cristalet fueron parte de un acuerdo previo con el gobierno venezolano por la toma de posiciones de ellos en el país, de lo que estaban haciendo o de la ejecución de algunos proyectos en Venezuela. Había sido ya acordado el pago. Se había iniciado incluso un tramo en el caso de Conoco, incluso en el caso de Cristalet. Cuando usted señala los activos que hoy tiene Cigo y las ganancias que ha logrado, usted dice que deberían estar entonces usando parte de esas ganancias para hacer pagos a estas dos empresas. Es que debieron llegar a un arreglo con Cristalet. Si tú tienes 5.000 millones de dólares y te van a demandar por 1.200 millones de dólares, es irracional que no llegues a un acuerdo y un cronograma de pago y que permitas que después bajo ese artilugio que no existe en el mundo y que la misma Petróleos de Venezuela ha demostrado que no existe. Por ejemplo, nosotros venimos recientemente de ganarle a Cristalet e incluso a Conoco Félix en Singapur una demanda similar. Y en el caso de Singapur, no solamente le ganamos, sino que decidieron retirar de la demanda por lo obvio y la derrota contundente que iban a tener. No tenemos bien claro qué pasó en Trinidad y Tobago, pero eso es una legislación que ya se convierte en derecho internacional y que, bueno, habrá que revisarla y ver en qué instancia se apela porque no es verdad que el bien público de PDVSA se convierta en arte de ego de Venezuela. Eso solamente está sucediendo en Estados Unidos por esa arbitrariedad y esa barbaridad que ha cometido esta Junta Hot administrando petróleo de Venezuela. Pero eso puede sentar el precedente para otros tribunales, casos como el de Trinidad y Tobago, donde se le ha autorizado a Conoco ejecutar parte de lo que es, pues, ganancias de Venezuela en esa nación. No, habría que ver porque nosotros acabamos de ganar esas demandas en Singapur alegando exactamente lo contrario. En Estados Unidos entendemos que hay una posición tomada y tan tomada es así políticamente que la decisión para rematar sigo dentro de 42 días, creo. O sea, un poco antes de las elecciones presidenciales para afectar las elecciones presidenciales aquí en Venezuela y generar un precedente que pueda incidir de una u otra forma en el resultado electoral. Bueno, eso depende porque efectivamente de quién es la responsabilidad en el caso de la ejecución de acciones, porque se ha visto a diferentes representantes tratando de alegar cosas para evitar que se enajenen los bienes de ZITCO en este caso. Nosotros lo decimos de manera muy, muy clara y responsable. Por eso es una barbaridad cometida con la complicidad de Guaidó. Recordemos que su procurador, que él nombró en su gobierno interino, fue precisamente el abogado de Cristalén para hacer esa demanda. Pero ellos han alegado que las deudas las contrajo el gobierno venezolano. Bueno, nosotros no hemos honrado esas deudas porque no estamos administrando ZITCO, pero si te lo digo de otra forma... Pero eran deudas de bonos. Son deudas... El PDVSA 2020, la garantía del PDVSA 2020, además de otras deudas. Está bien, pero no las hemos honrado porque han bloqueado al país, han cerrado nuestras cuentas, nos sacaron del sistema internacional ZOIT. O sea, no las hemos honrado, no, porque nos queremos pagar. Claro, pues, de manera tal que hay una decisión política con una inclinación para repartirse ZITCO. Pues yo he denunciado que ahí está también una empresa israelí detrás de ese remate de ZITCO. Y bueno, ahí pronto se va a saber quiénes van a ser los beneficiados de ese remate. Hay varias cosas que tener claras respecto a lo que es esa operación y a lo que está pasando, pero me llama mucho la atención el caso de Trinidad Tobago, donde recientemente se inició una operación para la explotación de gas. Y hay acuerdos entre los gobiernos luego de que se tome esta decisión.